¡Patriol! 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 Comienza el encuentro entre Rucamanque versus Curicó. Rucamanque juega al lado izquierdo de la cancha con polera roja con negro. Curicó al lado derecho de rojo con blanco. ¡Gran jugada! ¡Qué manera de correr, señores! ¡Triol de Curicó! ¿Qué se siente ver a Nelson derecho a hacerte pico? La vista, ¿no? ¿Ah? La vista, ¿no? ¿Para Nelson? ¡Nelson! Se le cayó una pared. ¡Oh, bueno! ¡Saltado de arranque! ¡No, sí! Ahí no hay nada que hacer. ¡Capitán! ¡Capitán de trocos! ¡Ah! ¡Capitán del Dios! ¡Ah! ¡Por favor, en la mesa! ¡Bien, Marcelo! ¡Y! ¡Y uno! Conversión. Marcador queda siete para Curicó. Cero para Rucamanque. Rucamanque con equipo de Temuco. ¡Capitán de trocos, sea, por favor! ¡Va, viejo! No, bien! ¡No, por favor! Están grabando de Procepción, en Tino Park. Están grabando de Procepción, en Tino Park. ¿Me voy del líder? ¿De fin? Sí. ¿De fin? ¿De fin? No, yo ese día, el lunes me presento la situación de ellos. No, 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 no. Y trae de Curicó, haciéndose sentir. Muy, muy buena velocidad. Recuerdo hace unos meses haber grabado acá también a Curicó y había uno de los jugadores que corría de manera impresionante. Conversión, marcador queda 14 a 0. Tres rato, Vere más policadas. Leiß совсем quería verlo, hemos recibido más efe, el seria más o menos jackets decom. ¿Mamí? ¿Llama ¿P capitalistosáis? Sí. ¿Llame un bello desde Tito? Sí, völligimon, público. ¿MaryPolés? Sí, señor. ¿Micordaatted illiere? D향ando Kenobi pudiendo por можешь alunciarte, En este momento En este momento El Team Red Bull se hace presente Con las señoritas A todo el público Ahí llegó un poblino Ahí llegó un poblino Eh, ¿dónde? Quiero hacerle un zoom ¡Vamos, vamos! Oye, el negro A los Colombia Y después le sirve con esto De la gente que venga a estar ahí Intendida Oh, bueno Ah, forward Yo le dije yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y trae de Curicó Marcador queda 19 a 0 Conversión, el marcador queda 21 a 0 Conversión, el marcador queda 21 a 0 Conversión, el marcador queda Muy bien jugado Tray de Rucamante Marcador queda 21 a 0 Conversión, el marcador queda Conversión, el marcador queda Eso fue conversión No vi la bandera Disculpa, ¿cuánto va el marcador? Rectifico el marcador Una de las conversiones, la dimal El marcador queda 19 a 5 21 a 0 ¡No vinculó! ¡Sí, Guaya! ¡Sí, Guaya! ¡Sí, Guaya! Trae de Curicó No parecen tener ninguna intención de descansar Marcador queda 24 a 5 Espera, ¿te cobró algo? No, para Termina el primer tiempo Termina el primer tiempo Agradecer a nuestros auspiciadores Empresas Mundo Pacífico Celtic, CSU, Gatorade, Red Bull y Celtic Comienza el juego No, yo hablo con ellos El juego tiene poder 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 Adentro de mi rango visual Yo estoy cuidando de mi auto Amigo no me lo cuido Yo estoy adentro de mi auto Claro Yo estoy curado Pero es mi auto Es que aquí no sale nunca el auto Es que aquí no sale nunca el auto El caballero tiene todo Se han picotado Póngase aquí Te ayudará a pagar el parque Tiene seguro Es que aquí no está el caballero grande Ese nos estacionaron Pero póngase no vas Y nunca pasa nada Sí Bueno, eso es muy de concepción Oye, ¿nunca le han pasado un parque a alguien acá hasta ahora? Sí Con un auto blanco Y con una cara como tan suya Claro Usted está bendecido Si ¡Que rato! Si Si Oye, pero que rápido Kurikos Tiene buena abracha ¡Gracias! 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 ¡Es! ¿Eso es el senador? ¿Tengo fuerzas malva ya? ¿El chico? ¿Eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.